Es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos Su amor es como un grito que lleva aquí mi alma De aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera esclavo de sus ojos juguete de su amor No juegue con mis pies y con mis sentimientos es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez Usted te desespera, me mata en lo que siento Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted Su amor es como un grito que llevo aquí mi alma Y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera esclavo de sus ojos juguete de su amor No juegue con mis pies y con mis sentimientos es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted Usted se me acerde de su amor Usted se me acerde de su amor